hola hola manos creativas en esta serie de vídeos te quiero enseñar cómo la sublimación puede convertirse en el negocio rentable que tú necesitas para comenzar a generar ingresos desde casa y si te preguntas qué es sublimación que necesito cómo colocó los precios e incluso aunque existen un montón de técnicas con las que puedes personalizar la sublimación sigue siendo por mucho una de las más rentables es la menos caótica y una de las más fáciles de aplicar así que si estás pensando en la sublimación para iniciar tu negocio creativo quédate en esta serie mi nombre es etna y en este canal hablamos sobre manualidades modernas para emprender cada mes tenemos una semana completa de un tema en específico y el de este mes es la sublimación y si tú quieres ver todas esas clases y aprender un montón sobre diferentes técnicas de personalización te invito a que te suscribas al canal aprovecha dale like a esta serie y vete a las listas de reproducción donde encontrarás todo lo que necesitas saber para utilizar tus máquinas modernas para iniciar en el mundo de la sublimación no necesitas una máquina de corte pero lo que sí sucede es que generalmente tienes una máquina de corte cuando decides introducirte en el mundo de la sublimación y quiero hablarte un poquito de esto porque puedes iniciarte en este mundo utilizando marcadores unos marcadores especiales que puedes luego simplemente con calor activarlo ya sea para tazas para telas no importa son marcadores que tienen como si fuera la tinta de sublimación existen un montón de marcas está cricut scissor craftspress hay muchísimas htv round también tiene y pues básicamente estos marcadores cuando tú lo aplicas pues la tinta se transfiere a donde tú decidas colocar lo que recuerda tiene que ser base de polímero o poliéster de la misma forma existen hojas con patrones que tienen tinta de sublimación impresa y que si ya tienes una máquina de corte puedes usarlas para cortar patrones y así crear personalizaciones permanentes ahora bien si tú ya tienes una máquina de corte o no la tienes aún no te preocupes porque para la sublimación no la vas a necesitar hace unos días tuve la oportunidad de irme de vacaciones por disney y allá encontramos un montón de ideas de productos y demás y yo me dije oye pero estas cosas la podemos hacer desde casa utilizando sublimación como una de las técnicas que se pueden aplicar pues bien la sublimación es una técnica que se aplica sobre bases blancas o tonos claros porque no imprime el color blanco por ese motivo hasta el momento no se puede no existe que pueda sublimar algo negro ahora si existen las tasas mágicas que si pueden ser de color negro y pues cuando está caliente o cuando está frío dependiendo la tecnología que esté utilizando ese producto pues se torna el color blanco y ahí sí se puede ver lo que estés plasmando allí pero en general tenlo claro siempre que vayas a sublimar el blanco va a ser tu base en la sublimación ahora cuáles son algunas ideas de sublimación pues básicamente puedes hacerlo en camisetas en tazas termos tablas de cortar todo tiene que tener una base de polímero o poliéster y eso es muy importante porque este es el químico que al momento de adherir calor la tinta reacciona y pues se queda adherido sobre la superficie pero ya sabes este material va a estar pre listo para utilizarse con la técnica de sublimación ahora no quiero limitarte a que utilices lo que existe en el mercado incluso si tú tienes habilidades sobre todo de costura puedes crear tus propios patrones de tela y hacer tus propios diseños de lo que tú quieras por ejemplo yo había hecho estas bolsitas para colocar dulces con una temática muy especial de mickey y mini por lo que si algo que me encanta de la sublimación es que puedes aplicar tus propias ilustraciones los dibujos que puedes hacer de la forma que tú quieras cuando lo llevas al formato digital lo puedes imprimir y pues van a quedar hermosos en tus proyectos y de esta misma forma también puedes trabajar con fotos con frases con todo lo que tú quieras lo puedes plasmar porque es muy fácil digamos imprimes y pegas o sea es súper súper fácil trabajar con sublimación y si bien es cierto uno de los temas más complejos es la colocación de precios pero debo resaltar que el simple hecho de que la sublimación es duradera o sea es algo permanente te da el aval de que puedas colocar precios mayores ya que además de que aumenta la durabilidad el producto es de mejor calidad sin embargo siendo muy honesta contigo esta calidad va a depender de los factores principales la materia prima o sea qué tinta estás utilizando qué impresora cuáles son los blancos que estás trabajando y pues quiero dejar algo súper claro sobre este tema de los blancos que son como los consigo y qué es lo que sucede donde generalmente vienen como las inquietudes o dudas es al momento de la selección de esos blancos la selección de la impresora la selección de los materiales del papel que se va a utilizar y todo esto lo vamos a ver en la siguiente clase donde te voy a hablar sobre todo lo que necesitas para iniciar en el mundo de la sublimación así que dale click al siguiente vídeo